Hola a todos, queramos ver este tema que ha sido el otro video, hoy vamos a ver la siguiente parte de curiosidades del fútbol Empezamos con el número 501, es que el Wimbledon Athletic ganó la FA Cup y se fue a segunda división en la misma temporada en la 2012-2013 Número 502, Beckenbauer jugó una semifinal del mundial con el hombro vendado Como se genera a Oliver de Oliver M.G Número 503, y es que Slagan y Maxwell han compartido equipo hasta en cuatro ocasiones Siendo esto, en el Ajax, en el Barça, en el Inter de Milan y en el PSG Número 504, y es que el Derby Country tiene el peor puntaje en la Premier, se nota que con 11 puntos Número 505, y es que Palermo cuando jugaba en el Villarreal se le cayó una valla encima Número 506, y es que Ancelotti ha entrenado a James Rodríguez hasta en tres ocasiones Siendo en el Real Madrid, en el Bayern de Múnich y en el Everton Número 507, y es que Pelé y Beckenbauer jugaron juntos en el Cosmos Número 508, y es que Diwara jugó en el Sevilla Número 509, Douglas una vez se lesionó cuando iba sentado en el autobús del Sporting Y para terminar por ahora de 510, se dice que a partir del 2004 empezaron a sacar tarjeta amarilla Cuando te quitas la camiseta, gracias a Forlan, porque en un festejo se quitó la camiseta Y estuvo jugando lo que quedaba de partido sin ella, por eso a partir de ahora es tarjeta amarilla Bueno, hasta aquí, en el vídeo de ir para suscribiros, solo cuesta un poco más